Cumbia Mueve, mueve, mueve ¡Adiós, hombre! Yo tengo un amorcito que le quiero más que a mi vida Por ella me muero, sabe bien que es mi consentida Ella le dijo con cariño a mi piquito de oro Me gusta que le agradece que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a la de sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Y seguimos marcando la diferencia Con ritmo y sabor para todo Chile José Alfredo Sostenado Muévete, muévete Y para ti Y para Rubita Ruiz Con sabor Como lo baila ya Santiago Oye como dice Y como suena mi guitarra con ritmo y sabor Música Yo tengo un amorcito que le quiero más que a mi vida Por ella me muero, sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño a mi piquito de oro Me gusta que le agradece que le diga mi lindo tesoro Música Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Música Ahí viene mi lindo tesoro Música 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 Y seguimos marcando la diferencia Música Con ritmo y sabor para todo Chile Música Música Ahí viene mi piquito de oro Música Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Música Ahí viene mi lindo tesoro Música 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 Y como suena mi tecao pero con ritmo y sabor Música Y así nos vamos con sentimiento cumbia Música Música Hay hombre Hay hombre Hay hombre Hay hombre Hay hombre Hay hombre Música Hay hombre